Eh, eh, es el comando, el que anda por la calle, todo el mundo está revisando, va patrullando, deteniendo a los palomos que la ley andan violando. Tiene su norma, pero no se pone guapo si algún día tú lo soborna. Si el vino de mambo está hecha, la revisa por adentro de la ropa y se aprovecha. Quien controla es el comando, la calle es el comando. Vivo con el comando, ya trajeron comando, solo con el comando, activo con el comando. Mi respeto siempre va para el comando. Adelante J4, J4, tenemos un QTH aquí en la zona. Todos los hombres con la mano para arriba. Va a correr, eh, falta el respeto, eh. Dime la verdad, ¿tú eres ilegal? No. ¿Seguro que no? No. ¿Dónde está tu residencia? Eh, no tengo nada. Ven, párate aquí, ven. Aquí. Párate aquí. Sube el brazo. ¿Dónde está tu residencia? ¿Dónde está tu residencia? Tú sabes que tú estás rodeado, oíste. Tú esperas, eh. Dime. ¿Tú eres llolero? Sí, yo soy llolero. ¿Tú viniste en Yola? Sí, yo vine en Yola. Te déme una oportunidad, hermano. ¿Que te dé una oportunidad? Sí, te déme una oportunidad. ¿Seguro? Sí. ¿Y quién te ha dicho que yo te voy a meter preso? ¿Resultaste, verdad? No, no. Claro, yo me asusté, sí. No, está bien. Entonces tú eres llolero. Sí, sí, yo soy llolero. Mira, no es preso que tú estás. Lo que yo quiero saber es cómo es que están trayendo la Yola barata. ¿Qué es que quiero traer a un primo mío de Santo Domingo? 2,500. ¿2,500? Sí. Ah, pues está bien, vamos a hablar de eso. ¿Usted oye? Sí. Yo voy a estar aquí en el área. Ok. Vaya con Dios, ciudadano. Ok, gracias. El llolero. Sí, sí. Ya tú sabes, cuídate. ¿Me vas a besar? ¿Me respeto? 2,500. Voy a bajar toda la familia para acá. El comando es de guerra. El callejón comienza. El comando es de guerra. Y le gusta patrullarse la buscada. Sigan en todas sus redes a Pachuco Show. En YouTube Pachuco Show. En Facebook Pachuco Show. Y en Instagram arroba Pachuco Show. Ah, por todo lado es de Pachuco Show. Es para que lo sigan.